No he fumado nunca y de repente te encuentras que tienes un tumor en el pulmón. De esas inquietudes que tiene el paciente al alta, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación tengo que seguir? ¿Cuándo puedo empezar a hacer una actividad física? ¿De qué manera la puedo empezar a hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y yo recuerdo salir de la consulta del médico que no sabía si caminaba o iba flotando. De aquí la importancia que tiene esta enfermedad, con el aumento de la esperanza de vida, pues realmente va a ser una auténtica pandemia. Eso ha sido una carrera científica extraordinaria con unas terapias tremendamente eficaces. Son tan buenos que tenemos la certeza en más del 99% de los casos que va a ir bien. Con optimismo porque la investigación está cambiando mucho y está cambiando las oportunidades para los pacientes que sí diagnosticamos. No ponerte límites tú mismo, ir probando, ir experimentando, ir escuchando tu cuerpo. Gracias. Gracias. Gracias.